Del impuesto predial traemos alrededor de 124 millones recaudados en enero de 2019 con 60.112 transacciones realizadas al día de hoy. Tenemos módulos de atención en las oficinas del ayuntamiento con 22 ventanillas. En el Parque Revolución que hoy empezamos a trabajar con esta nueva oficina alterna aquí al ayuntamiento con 15 ventanillas de atención al público, la Delegación Sur, la Delegación Norte, la Plaza Las Américas, Plaza Sur, la UCE, Gobierno del Estado y la Plaza Fiesta, así como también en las sindicaturas del Tamarino, Aguarruto, Quilá, El Dorado, Costa Rica y Culiacancito. Cada una para que todos los contribuyentes se puedan acercar a pagar su contribución del impuesto predial y otros impuestos. Ahorita el día de hoy hay 51 ventanillas de atención a los contribuyentes para la regularización de lo que es el trámite del impuesto predial con todos los descuentos habidos y por haber, como ya lo habíamos comentado, del 80% a jubilados, del 50% a casa habitación y hasta un 40% de comercio, si no antes mencionar el 10% del pronto pago hasta el día 28 de febrero. Los horarios de atención son de 8 a 3 del día, de lunes a viernes, que aquí el licenciado abre a las 7 de la mañana para que la gente pueda tener una mejor atención a partir de las 7 de la mañana. Los horarios oficiales son de 8 a 3, pero están abriendo las ventanillas a las 7 de la mañana. Estamos abajo alrededor de un 15% por todo lo que ha sido la actualización del padrón del predial, las colas, no es tanto la cola, pero es el trámite que ha disminuido un 15%. Invitamos a la ciudadanía a que se acerque a hacer su regularización del trámite. Tenemos 60.112 trámites que hemos realizado. En las ventanillas que no están aquí en el intermedio, ¿se pueden hacer todos los trámites? Todo el trámite, no es necesario venir aquí en el intermedio. No es necesario venir, por eso estamos abriendo más módulos para que la gente le quede más cerca y pueda acudir a donde más se le haga más fácil. Así es, el padrón vamos a terminar en marzo. Lo que termina en febrero es el pronto pago, que son dos cosas diferentes. Y todo el año podemos recibir la actualización del impuesto predial y de los documentos.